Tienes la cara 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 de esta mal follada De que tu novia a ti no te da Tranquila mi niña, yo si te doy Que tienes enfrente a un real playboy Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos te tona Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos nalgona No veas chaval, yo voy sin un duro Al centro comercial, pero eso da igual Vacilo mas que tu con la ropa rajada Puto, no seas chivatona Me viene a tirar